Beato de Río, una saluda en el Señor, a nuestro hermano Alcuyo, abad del monasterio de San Martín y todos. Vuestro apoyo en la causa común de la defensa de la fe me colma de gozo cuando apenas me restan fuerzas ya para seguir combatiendo en el ejido. A estas señoras llevó tarde la palabra del Señor y conejos lejados, pero la energía nos ha mantenido siempre vigilantes. Cuando se escuchó por primera vez el mensaje de salvación por boca del santo Mikán, se hacía oír también la voz de la bestia a través del eje Cristina. Fue la primera prueba de la fe, pero no nos han frotado. Se instalaron los vándalos y los huevos un infrarroja de caída. Luego llegaron los bisgodos y con ellos la fe te deje a la. Mas quiso nuestro Señor que los godos abrazaran por fin la fe cristiana y se llevan un periodo de paz a estas tierras. Compartimos la fe verdadera, transcurrió un siglo y medio, mientras los montes se poblaban de remitas y monjes y se construían iglesias para el Señor. Pero el día de aquí, que la bestia nos envió una nueva prueba, aún más poderosa, porque sofrutó todo el país bajo el imperio de las almas. Se decían adoradores de Adá y de Mahó, el verdadero profeta. Pero no son más que la cara más terrible del marino, y aún abrimen a nuestros hermanos en casi todo el antiguo reino jodo. Hubo en tierras asturianas un notable de nombre Pedal, cuya hermana casó forzada con el Ismaelita Milizar. Entonces Pedalio se subregó y escapó a las montañas reuniendo a cuartos turco. Tarik, que a la sazón regía a todos los musulmanes de España, ordenó que abresaran a Pedalio y lo llevaran a Córdoba y encadenado. Y dice que hasta 187.000 hombres en armas entraron en Asturias hasta el monte Abuseo, donde se refugiaron los rebeldes. Y ante la entrada de la cueva de Covadonga, con el auxilio del apóstol subidiado a una cabeza de España, fueron muertos 124.000 de los musulmanes. Los 63.000 restantes subieron a la cima del monte y bajaron a la tierra. Pero ni siquiera esos escaparon a la venganza del Señor. Cuando marchaban por lo alto del monte junto a la villa que llaman Cosgaya, ocurrió por sentencia de Dios que ese monte revolviéndose desde sus fundamentos, lanzó arriba a los 63.000 hombres y aquí los sepultó a todos. El dicho munza, al saber todo lo ocurrido, escapó de la vida de Gifón, pero abresado, fue muerto junto con sus hombres. Poco después vino Asturias Alfonso, hijo de Pepe, duque de los cántacos, de regio Linaje. Tomó por esposa a la hija de Pelario, llamada Hermesinta. Este, junto con su sueño y también después, logró muchas victorias y estuvo en el trono a 19 años. Vivimos pues tiempos de conquista de las tierras que son de fe cristiana, y es aquí mismo donde ha empezado todo. Mientras, el maligno se manifiesta incluso por boca de los másculos. Cinco años no pasa por cada gran doncillo de Zanzú, convocado por vuestro rey y rey de los fránicos, Carlos Marlon, sin que el herético de Eres, haya de vuestro sujeto. Y llega a mis amigos que, mientras vos, al cuino, habéis abrazado mi causa, y hasta os habéis decretado mi discípulo, nuestro eminentísimo arzobispo de Toledo, se mantiene firme en el error de afirmar que Jesús, hombre, es hijo adoptivo de nuestro Señor Dios. Un año queda seguramente para el gran adverimiento, y apenas me restan fuerzas ya para compartir su la erigida. El anticristo ha de estar ya entre nosotros. Tengo para mí que el fin del mundo está cerca, y llegaremos sin haber llevado la salvación a todas las almas, cuando Cristo vuelva a la tierra. Solo nos queda tiempo para preparar a los nuestros para la última venida. Os reitero mi gratitud por vuestro apoyo, que nos permiten a todos, a los nuestros y al hombre cristiano, ratificarnos en la fe verdadera. Amén. 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 Gracias por ver el video.